No somos los mismos Como que éramos antes Parece ser que el espíritu ha empezado a contristarse Se fue aquel primer amor y ha llegado el conformismo Y las cosas que ayer dejemos De nuevo la hemos cogido Según va pasando el tiempo queremos saber bastante Y hemos dejado a un lado las cosas espirituales Dejamos de ser cristianos para ser profesionales Ya lo sabemos casi todos Y nos creemos importantes Pidámosle a Dios un vivo celo No descansemos más en el enebro En vano el tiempo y el conocimiento La iglesia necesita un renuevo Seamos estable Si en el espíritu hemos comenzado No acabemos por la carne Y si las cosas viejas Que has ido dejando Ahora empiezan a gustarte Sepas que si edificas lo que has destruido La que eso te hace Seamos estable Si en el espíritu hemos comenzado No acabemos por la carne Y si las cosas viejas Que has ido dejando Ahora empiezan a gustarte Sepas que si edificas lo que has destruido La que eso te hace Antes cualquier cosa nos hacía daño, pero ahora la conciencia ya no nos acusa tanto, de las cosas materiales nos estamos inclinando, y nos presentamos excusas cuando demanda consagrarnos. Pero aún su brazo no se ha cortado, y su gran misericordia en su pueblo no ha pesado, pues él dará el avivamiento a las almas que lo anhelan, porque en la llanura hay peligro, pero en el monte recompensa. Pidámosle a Dios un vivo celo, no descansemos más en el enebro, en vano el tiempo y el conocimiento, la iglesia necesita un renuevo. Seamos estables, si en el espíritu hemos comenzado, no acabemos por la carne, y si las cosas viejas que has ido dejando, ahora empiezan a gustarte, sepas que si edifican lo que has destruido, la que sorteate. Seamos estables, si en el espíritu hemos comenzado, no acabemos por la carne, y si las cosas viejas que has ido dejando, ahora empiezan a gustarte, sepas que si edifican lo que has destruido, la que sorteate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!